Tengo una hija con discapacidad que tiene grandes necesidades de apoyo. Soy madre de un chico con 14 años, con autismo, grandes necesidades y problemas de conducta. Tengo un hijo con autismo que se llama Pablo. Pablo tiene 33 años, tiene autismo, tiene grandes necesidades de apoyo, tiene problemas de conducta y bueno, también tiene otro montón de cosas que le hacen único y repetible. Desde los 8 años hasta los 22 que tiene actualmente, hemos tenido un recorrido de diagnósticos fantástico. Trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno generalizado del desarrollo. Ahora mismo, el último diagnóstico que tengo en el informe delante pone trastorno de desarrollo psicológico sin especificación. Es el diagnóstico principal. Trastorno disocial de la personalidad y retraso mental leve. Lógicamente, con todos estos diagnósticos, mi hijo toma una farmacia entera al cabo del día. Lo que no sé es cómo aguanta y cómo puede moverse con toda la medicación que toma. Tuvimos que escuchar determinadas palabras como peligroso, no sabía hacer nada, bueno, en fin, una serie de cosas que yo por mucha buena fe que pusiera, pues ya esto ya estaba llevando a un límite ella. Me gustaría un poco que pensáramos cómo un diagnóstico tapa a una persona. Mi hijo ha sufrido un ingreso en agudos la semana pasada como consecuencia de un mal manejo o no saber cómo manejar los trastornos conductuales de mi hijo en el centro. El día que le dan de alta, mi hijo por la noche me comenta que las cuidadoras no le hablan. Ayer hablo con la psicóloga del centro y me dice que mi hijo tiene que entender las consecuencias que tienen sus trastornos y su agresividad y que ella no puede exigir a los trabajadores del centro que lo atiendan con simpatía, que los trabajadores tienen miedo, que el miedo es muy libre y que lo único que hace es decir a mi hijo que sus actos tienen consecuencias y que las cuidadoras necesitan tiempo para reponerse. El paso del colegio al instituto ha sido caótico, no había nadie que nos ayudara en el tránsito del niño para que le facilitara ese gran cambio y encima justo después de un confinamiento, no existe ninguna figura, solamente existen unos escritos que se mandan a través de la vía de educación que se pueden leer o no, o se pueden interpretar de una manera u otra. Pablo lleva cinco años en lista de espera, en la lista de acceso único que llaman, cinco años y medio para poder conseguir su plaza pública de vivienda. No deberían existir estas listas de espera, son personas que en un momento determinado si no les damos los servicios y los apoyos que necesitan no tienen vida, a no ser que sus padres se los puedan pagar y en la mayoría de los casos eso no ocurre y en el caso de Pablo no vamos a poderlo mantener indefinidamente. La familia se ve muy sola, yo me he visto muy sola porque lo único que me podría salvar de todo este caos era la buena voluntad y no me encontré con la buena voluntad. A pesar de los esfuerzos que están haciendo en la administración, los cambios en un centro público son muy lentos y las necesidades de mi hijo no pueden esperar. Reconocen la incompetencia del centro y de sus profesionales para atender a las necesidades de mi hijo y me aconsejan que solicite el cambio a un recurso concertado. Pero este recurso está a 100 kilómetros de mi domicilio. No podemos estar dependiendo de la buena voluntad de los médicos, de que te toque un médico que tenga muy buena voluntad y el pobre se esmere para entender a tu hijo o para preocuparse por saber lo que él tiene o tal o si no simplemente, si no tiene tan buena voluntad y no quiere complicarse la vida, pues mi hijo tiene tos y tiene catarro, antibiótico. Me he tenido que relacionar con profesionales de todos los ámbitos, del ámbito de los servicios sociales, del ámbito de la salud mental, del ámbito de la educación. En todos ellos he tenido que batallar a lo largo de toda la vida. No podemos estar dependiendo de esa buena voluntad de los médicos. Los médicos tienen que estar formados en el campo de la discapacidad. Todos deben de tener una formación. Eso no implica gasto para la administración. Es simplemente darles cursos y en los hospitales, en todos, que haya equipos multidisciplinares para que cuando llega una persona con discapacidad que no habla, que no se comunica, pues que por lo menos haya un equipo que pueda trabajar con él y mirar qué es lo que le pasa. Porque es que si no estamos totalmente vendidos. Esto nos pasa incluso con los psiquiatras. Hay psiquiatras que no conocen el mundo de la discapacidad, conocen el mundo de la enfermedad mental, pero si va asociada a la discapacidad, ahí ya patinamos. Y por otro lado, nos encontramos con directores que por muy buena voluntad que tengan, desconocen del caso. Con lo cual, lo que diga la profesora es maravilloso, puesto que ella se supone que sabe. Los inspectores ya sabemos cómo va todo esto. Para saber de autismo hay que saber de la persona porque no es solamente, nos estamos dejando llevar por un diagnóstico, ni todos los niños son iguales, ni todas las personas son iguales por tener un diagnóstico. Hay que conocer a la persona para poder tratarla con dignidad. Y yo me he sentido muy sola. Nuestra familia lo hemos sentido muy sola, muy sola. Y mi hijo ha sufrido mucho. Y bueno, yo hace tiempo había solicitado laza en residencia, sobre todo con vistas un poco al futuro, como tardan en darlas. Pues bueno, lo solicité. Me la han dado hace 15 días y renuncio a ella. Pero es que lo que estoy viendo en las personas con grandes necesidades de apoyo es que las administraciones las mandan a unos centros de grandes dependientes donde lo mínimo son 50, 70, 80 personas, son residencias masificadas. Eso es considerar a estas personas o como niños pequeños o como ancianos, no como adultos. Y no puede ser, eso no es calidad de vida. O sea, ya digo que pueden estar bien atendidos, yo eso no lo discuto, pero no es la calidad de vida que queremos las familias para ellos. A nuestra espalda había llamado al equipo de TEA de la Junta para que supervisara al niño, con el único fin de que el niño fuese expulsado a un colegio de educación especial. Puesto que es que no quería al niño ahí, éramos un elemento que tenía que sacar de la clase porque a ella le ocupaba mucho tiempo y suponía demasiado trabajo. No podemos parar vidas de personas por listas de espera o por falta de recursos porque de verdad ellos no tienen otra alternativa. Y si no tienen esto, no pueden vivir de forma independiente ni tener una buena vida ni disfrutar de las cosas que tienen derecho a disfrutar. Entonces, yo no quiero ese tipo de asistencia para mi hija. Pero la administración no da otras soluciones. Y lo que tenemos que luchar es para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan optar también a vivir en pisos con otras personas más. Pueden ser cuatro o cinco en un piso, con los apoyos que necesiten, con asistentes personales, con lo que ellos necesiten para poder desarrollarse como personas y en libertad. Porque el modelo de vivienda es importante. Yo no puedo imaginarme que mi hijo está en una residencia con cien personas más. Y sí, me gusta que viva en un chalé, con su habitación personalizada, con un jardín donde él puede entrar y salir cuando le da la gana. Pero lo importante son los apoyos. Las personas que están acompañando a Pablo en este momento tan importante de su vida. Entonces, creo que es una tarea pendiente y muy importante con la administración. El trabajar con la administración y el enseñarles que estas personas tienen el mismo derecho que las demás a estar en pisos tutelados con otros compañeros y con el personal necesario para poder hacer la vida independiente que tienen derecho a hacer. Los directores y demás, por muy buenas personas que sean, tienen que conocer qué es lo mínimo que hay que cumplir en un aula. Y, bueno, tres, que los equipos TEA y los inspectores y demás pueden hacer una labor buena en algún momento. Pero es que para juzgar una situación hay que conocer a la persona y conocerlo todo. No solamente fiarnos de lo que nos diga el profesor. Porque o puede estar equivocado o puede no tener buena fe. Y los padres están totalmente abandonados a la buena voluntad. Y nosotros tenemos derecho. Y desde luego se necesitan apoyos formados, apoyos bien pagados. Y se merecen de verdad que se le dé la importancia a su trabajo que tiene. La vida de una persona es importante y está en sus manos. Y sobre todo esos apoyos tienen que sentirse respaldados, tienen que sentirse parte de organizaciones que crean en las personas, que den oportunidades a las personas, que trabajen desde la ética, que trabajen con valores como la dignidad y como tantos otros que muchas veces olvidamos, y que proporcionan a las personas experiencias. Y llegó para nosotros la luz. Después de estar un tiempo a la deriva, pues ha llegado la luz. Una chica con buena voluntad, que quiere conocer a la persona. Quiere saber qué es lo que se esconde detrás de lo que le han dicho de ese niño peligroso. Y ha descubierto un niño maravilloso, encantador, que si se le anticipa todo puede ir las cosas muy bien, que puede haber un respeto y un cariño, y que sus compañeros y todos están en armonía. Una clase organizada con el equipo que trabaja con Hugo. Los apoyos son los que van a marcar la vida de mi hijo. Y desde luego yo quiero que esos apoyos se los proporcionen entidades que trabajen con... se los proporcionen personas que trabajan en entidades, que tienen los valores que su padre y yo creemos que son imprescindibles para la vida de nuestro hijo. Afortunadamente llegó la buena voluntad en noviembre, pero todo este tiempo hemos estado un poco a la deriva. Me gustaría que todo este sufrimiento lo transformásemos en cambios. Yo era la típica persona que cuando acudía a congresos, sesiones y tantas historias de plena inclusión, siempre levantaba la voz y la mano al final y cuando ya había casi acabado decía, bueno, me parece maravilloso, pero todo lo que habéis contado no tiene nada que ver con la vida de mi hijo. Creo que a veces plena inclusión, pues es lógico, habla de las personas que tienen mayores logros, de las personas que están más integradas en la sociedad, de las personas que tienen una vida como queremos que sea la vida de los demás. Pero olvida que hay otras personas que están muy lejos de eso. Y yo me sentía fatal. Yo siempre pido que siempre se hable de las personas con mayores necesidades de apoyo. Pido que se haga un ejercicio en todas las entidades y desde luego en todas las federaciones para que cuando implantemos algo, cuando hablemos de cualquier modelo, cuando contemos cualquier historia que vamos a empezar a hacer, pensemos qué tenemos que hacer como asociación o como federación o como entidad para que eso llegue a la persona con más necesidades de apoyo que conocemos. Si hacemos ese pensamiento casi de forma automática todos los días y con cada cosa que hacemos, yo creo que ellos van a mejorar su vida y nosotros vamos a mejorar a nuestra porque no vamos a dejar a nadie fuera, que es lo que me da miedo. Para mí el programa Todos Somos Todos fue como un regalo. Es como cuando todos los reyes pides una bici y finalmente un año te la traen. Bueno, pues así lo viví yo. Por fin se tienen en cuenta las necesidades de las personas como Pablo. Y bueno, la bici lleva años andando y la bici pues sí que necesita también ya mejoras y necesita sobre todo que no la dejemos aparcar en el garaje y que sigamos todos los días andando con ella. Creo que tenemos muchas asignaturas pendientes, sobre todo con el sector de las personas con grandes necesidades de apoyo. Es lo más duro y es lo más complicado, pero hay que afrontarlo y hay que luchar por ello. Gracias. 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 Gracias.